¿Cómo bajar las grasas en la sangre? Lo primero que tienes que saber es que es muy importante que por favor evites las frutas tales como el coco y las frutas que estén en almíbar o que estén en conservas. Estas frutas definitivamente tendrán la capacidad de aumentar sus niveles de triglicéridos. Evita consumirlas. Otra de las cosas que me gustaría compartirte es que por favor cuando decidas comer verduras jamás nos acompañes de aderezos o de mantequilla porque de ser así es muy probable que empieces a incrementar tus niveles de grasas en la sangre. Debes de saber que desafortunadamente las leguminosas que son el frijol, la lenteja, los garbanzos y la asada son una fuente muy importante de nutrimentos. Pero el problema es que muchos de nosotros las combinamos con alimentos que ya no son tan atractivos y sobre todo que pueden perjudicar. Muchos de las leguminosas las combinamos con manteca o les llegamos a poner grasas adicionales que no nos van a beneficiar. Evita el uso de la manteca en las leguminosas y por favor si tienes en tu platillo que prepararlas con algún tipo de vegetal usa el aceite vegetal. Digo, perdón, algún tipo de aceite. Ahora, si me gustaría que supieras que los lácteos son sumamente nutritivos, pero desafortunadamente los lácteos cuando se comen en excesos nos van a aportar una cantidad considerable de grasas saturadas. Trata de evitar la leche o el yogur entero, evita las malteadas y por favor evita los helados de crema. De igual manera, te sugeriría que si quieres controlar tus niveles de grasa, evites el consumo de café capuchino o de mocha que estén elaborados de leche entera. Lo que sí puedes integrar como un lácteo bueno o que te puede ayudar mucho para enriquecer tu plan de nutrición es la leche baja en grasa sin ningún inconveniente, el yogur light puede ser una muy buena idea o cero grasa, también podrás consumir helado light o reducido en grasa y lo que vienen siendo las bebidas light. Todas estas las podrás aprovechar de vez en cuando para darte un gustito y quitarte la tentación. Ahora, ¿qué pasa con los cereales? Los cereales que son productos de panadería refinada, de alto aporte, dan un alto aporte de grasas trans y tienes que saber que alimentos tales como los cuernitos, las mantecadas, por supuesto, las donas, las conchas, el pan dulce, las tortillas de harina, los tamales y las galletas tipo sándwich, esas que están cubiertas de chocolate en muchas ocasiones, desafortunadamente te van a subir tus niveles de grasas en la sangre. Ahora, ¿cuáles de los cereales si podrías comer sin tenerles pánico? Las tortillas o cereales integrales sin temor, podrías comer arroz al vapor, podrías comer camote, podrías comer pan integral, podrías comer amaranto e inclusive bolillo. Y sí te voy a pedir de favor que estés muy atento porque los cereales industrializados que estén elaborados de aceite de coco o de aceite de palma van a aumentar tus niveles de colesterol. Y también me gustaría que tomaras en cuenta que las harinas refinadas comúnmente te van a subir tus niveles de triglicéridos. Una es muy sencilla, te aportan demasiado azúcar y muchas veces también te aportan grasas malas y obviamente te van a perjudicar en tu salud. Ahora, otra de las cosas que me gustaría resaltar y que me gustaría compartirte justo en este video y que me gustaría que tomaras en cuenta es que es muy importante que los alimentos de origen animal los comas con mucho sentido de responsabilidad. Evita los córnites de carne que estén rodeados de grasa, evita a toda costa por favor comer carne de puerco frita, en México comemos las carnitas y es un grave error para nuestras dietas. También el consumir el pollo con su piel o el pescado con la piel podría incrementar tus grasas. Ahora, inocentemente podrías no saberlo pero el jamón y la salchicha, esos embutidos también incrementan las grasas malas y desafortunadamente los quesos amarillos o maduros que son el queso Oaxaca por ejemplo o el queso manchego no son buena opción. ¿Qué tipo de queso sí podrías comer? No tendrás que tenerle pánico, el queso panela, el queso ricota y el queso cottage. Ahora, de las grasas, también quiero que estés muy atento porque tienes que evitar a toda costa lo que vienen siendo la mayonesa, la mantequilla, la crema, el tocino y la manteca. Todos estos, tache para nosotros. ¿Qué grasas sí puedes comer y no tenerles pánico o miedo? El ajonjolí, los cacahuates, las almendras, los pitaches, las nueces, las papitas, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de maíz sin ningún inconveniente. Algo que también me gustaría que tomaras en cuenta es que los azúcares son alimentos que de alguna manera podrían incrementar tus niveles de grasas. Desafortunadamente el cuerpo cuando comemos demasiada azúcar se alarma y él entra en un mecanismo de defensa o de protección donde lo que tiende es hacer que esas azúcares se conviertan en grasas. Y obviamente alimentos como la miel, el piloncillo, las paletas, los postres, la cajeta, el latte, la mermelada, los refrescos, los productos industrializados, la gelatina normal y el Gatorade se van a aumentar tus niveles de grasas. También desafortunadamente debes de tomar en cuenta esto porque tú inocentemente pudieras no saberlo pero te pueden propiciar otras complicaciones. Ahora, ¿qué sí podrías comer? Frutas naturales, podrías tomar agua natural, podrías usar clay y probablemente una gelatina dietética e inclusive de vez en cuando un refresco light y tal vez no te perjudique tanto. Ahora, si tú quisieras endulzar tus alimentos podrías hacer uso de los sustitutos de azúcar sin ningún inconveniente. Y bueno, por favor también te invitaría a que evites el consumo de bebidas alcohólicas porque no solamente las bebidas por sí solas incrementan esa condición sino que también muchas veces las combinamos con elementos que aún nos perjudican más. jugos, jarabes, refrescos y una serie de cosas que no son buenas para nuestra dieta. Así es que si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero invitar que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, actives las campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y por favor, te quiero pedir que te suscribas a mi segundo canal de YouTube. Mi primer canal se llama Melisa Tejeida y mi segundo canal se llama Melisa Tejeida Podcast. Así es que suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos. Adiós. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.